¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, ya estoy aquí para que veamos esto que es la garantía de Xbox, tanto de consola como de control, que es algo un poquito diferente, ¿no? No es lo mismo que compramos una consola y que traiga su control, ahí digamos que van junto con pegado, a que tengamos un control que compremos aparte, solito, pues. Entonces, bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es irnos a nuestra PC, irnos al link que les dejaré en la descripción del video, y se van a loguear con su cuenta Microsoft, su cuenta de Xbox, para poder, en su caso, registrar la consola o el control que ustedes vayan a mandar a garantía. Ajá. Vayan a mandar a garantía, ¿ok? Bueno, entonces, para la consola es un proceso bastante más sencillo. Aquí ya estoy en la parte donde ya puse mi correo y voy a poner la clave para entrar a mi cuenta Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para la parte de la consola es simplemente que nosotros pongamos el número de serie para poderlo agregar, ajá, o si ya lo tenemos agregado, nos vamos a ir y vamos a ver todas las consolas y aparatos que tengamos, como es mi caso, ahí los tenemos. Si ustedes ya tienen registrada su consola, van a estar aquí, ¿sale? Van a estar aquí y aquí van a solicitar una reparación. Si no lo han hecho, si no lo han registrado, entonces van a hacer lo que yo hice también ahorita, que es, bueno, aparte de todo lo que tengo por ahí arriba, registrar algo nuevo. Ajá. Es decir, ¿sabes qué? Quiero registrar una consola, que en su caso no van a tener ningún problema. La van a registrar y listo, ya la van a poder enviar a garantía, ¿sale? En este caso, vamos a ver la parte de un control que yo compré aparte. No compré ninguna consola, compré el control y cuando le pongo el número de serie me pasa esto. Ajá. Esto que están viendo ahí o que acaban de ver ahorita, que es que no me acepta ese número de serie de mi control. Ajá. Me dice, pues no, no sé qué sea. Y ahí se queda. No, se reconoce ese número de serie. ¿Ok? Bueno, aquí hay varias formas de solucionarlo y es de lo que vamos a estar hablando en este video. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo le podemos hacer? Aquí, si se fijan ustedes, yo ya no tengo ninguna opción más que volver a intentarlo. Decir, bueno, a lo mejor por ahí algo me falló, a lo mejor la página, bla, bla, bla. Voy a intentarlo de nuevo y no me lo reconoce. Ajá. Me dice nuevamente que no, que no reconoce ese número de serie. ¿Sale? Entonces, bueno, ya nos convencimos de que por ahí no la vamos a hacer. Y nos vamos a esta parte que dice, todavía necesitas ayuda. Ok. Se van ahí y dice, ponte en contacto con nosotros. Ok. Vamos a ver esta parte. Aquí dice hardware y red. Y luego dice garantía y servicio. Vienen algunas otras cosas por ahí que pudieran servirles. Pero bueno, ahorita vámonos a esta en específico. Entramos por ahí. Y vean, ya nos avisan que hay un poquito de situación en este momento. Normalmente es mucho más rápido. Pero bueno, ahorita estamos en una situación especial. Y decimos, obtén ayuda sobre la garantía y el registro y reparación de tu producto. Bueno, aquí fíjense ustedes. Tenemos varias opciones. Tenemos mensaje con un jugador de Xbox que serían las 24 horas. Tenemos esta parte también donde nosotros hablamos. Bueno, no hablamos. Nos escribimos con un supuesto representante. Y digo supuesto porque en realidad es un robot. Ahorita ustedes lo están viendo. Cómo nos va haciendo una serie de preguntas para ver qué es lo que está fallando. Si es nuestra consola, si es un control, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, entonces yo ya estoy ahí. Le estoy contestando todas estas preguntas que muchas de ellas son bastante sencillas. Vean ustedes. Nos pregunta si nos falla en un solo juego. Nos pregunta si nos falla en qué botón nos falla. Entonces, bueno, nos va haciendo una serie de preguntas y nos recuerda que tenemos que actualizar nuestro control. Aquí nos lo dice. Tienes que actualizar tu control. ¿Sale? Este paso es bien importante. Si ustedes lo actualizan y con eso queda, pues qué padre. Ya nos lo mandaron a garantía. Ya nada. Todo bien. Vuelve a funcionar y no hay ningún problema. ¿Sale? Eso se lo señalan aquí. Y ya lo hemos visto por acá también en un video. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vean ustedes cómo a veces este robot, lo dejé todo totalmente sin editar el video. Porque quiero que vean ustedes que a veces tiene errores. Ajá. Aquí ya me está preguntando otras cosas que pues no tienen nada que ver. ¿Ok? No se preocupen. No culpen a nadie, por favor, por esta situación. Lo que vamos a hacer entonces es, una, podemos solicitar una llamada. Yo ya lo hice. Les contesta también un robot. O sea, no crean que les va a contestar una persona, sobre todo en estos momentos que la cosa está tan difícil. Pero bueno, a lo mejor en un futuro, cuando la cosa esté más tranquila, pudiera funcionarles. Ajá. Hablar con un representante de Microsoft. Ellos les van a regresar la llamada. Es decir, ustedes ponen aquí su teléfono y ellos les regresan la llamada, ¿no? Estén atentos para contestarla. Les da un tiempo de respuesta. Esta, en mi caso, me lo dio de veintitantos minutos. Y efectivamente, en ese tiempo, me regresaron la llamada. Es una especie, les digo, de robot. La verdad es que no me fue tan útil el marcarles. Pero bueno, les dejo esa opción por si ustedes quieren intentarlo de esa manera. ¿Sale? Bueno, a mí en mi caso, pues, dejé esa opción. Me dijeron que me llamaban, pero dije, no. Yo quiero arreglar esta bronca de una vez, ¿no? Si después me llaman, pues, qué padre. Les digo, me llamaron. Y a lo mejor a ustedes, si lo hacen, pues, no van a tener bronca. Pero a mí no me funcionó. Regresé a la parte donde contacto a un representante de Microsoft, que es esta parte nuevamente. Donde, fíjense ustedes, nos preguntan qué controlador tenemos. Si es de Xbox One, si es de Xbox 360. Evidentemente, si es de 360, yo creo que sería muy difícil que estuviera en garantía. Pero bueno, nos va preguntando una serie de cuestiones. Repito, que si falla en un solo juego, que si falla en todo. Obviamente, si nuestro control ya estamos pensando en mandarlo en garantía, pues, es porque está fallando en todos los juegos, ¿no? Bueno, y ahí nos vuelven a recordar lo que les decía, que lo actualicemos. Acuérdense de actualizar para que no vayan a mandar a garantía. Pues, algo que a lo mejor con simplemente actualizar les va a funcionar. ¿Sale? Ok. Bueno, aquí ya llegué a un punto en el cual me pide mi número de serie. Ok. Me pide mi número de serie. Ahí se lo doy y le doy a enviar. Ajá. Quiero decirles algo. Hay veces, a mí me sucedió, que cuando se lo ponen, la página se sale, no funciona bien. A ver si ahorita lo hace. Ajá. Creo que ahí lo hizo. Ahí está. Vean ustedes, no me manda ningún error y sin embargo, como que se sale. Ajá. Ya no me dejó hacerlo. Ustedes dirían, híjole, ya estuvo que no le hicimos. Estos de Microsoft no nos van a ayudar. No. Vuelvan a entrar. Vuelvan a intentarlo. Ajá. Nuevamente les va a aparecer este agente virtual. Usted le pone control Xbox One. Ajá. Y les vuelve a contestar, les vuelve a preguntar. Dice, ¿a cuál te referías, no? ¿En qué necesitas ayuda? Ya le dices, necesito ayuda con un mando Xbox. Y así nos vuelve a hacer esta serie de preguntas que están ustedes viendo en pantalla. Ajá. Volvemos a contestar lo mismo. Ok. Le decimos todo esto. Nos vuelve a reiterar que lo actualicemos si es que no está actualizado nuestro control. Porque por ahí puede venir la bronca. Y bueno. Llegamos nuevamente al número de serie. Ustedes dirán, híjole, dos veces. Pues sí. Hay veces que dos veces, ¿no? Está muy saturado el sistema. Y yo creo que ese es uno de los problemas que se tiene ahorita. Posteriormente, ya cuando la cosa esté más tranquila, seguramente ya no va a haber tantos problemas. Pero ahorita sí. Ok. Y dice, tu control está en garantía. Tu control está en garantía. Ya ahí vamos del otro lado, mis amigos. Ahí ya la hicimos. Si llegamos a este punto, estamos casi del otro lado. ¿Verdad? Nos pregunta nuevamente nuestro número de serie. Nos dice, ¿de qué color es el mando? Por lo regular son negros y blancos. En mi caso, no lo es. En mi caso es un color rojo que ustedes han visto por aquí en el canal. Bueno, entonces le pongo que es de otro color, ¿no? Y después me pide mis datos. Ajá, me pide mis datos. Importante que pongan sus datos correctamente. ¿Y por qué se los digo? Porque a mí me sucedió que yo puse o tengo una dirección que no es a la mejor la actual. Y digo, ups, esa dirección era de mi oficina en la que estaba yo antes. Ay, creo que no va a funcionar. Entonces, chequenlo para que tenga los datos actualizados. ¿Ok? Porque ahí es donde van a contactarlos. Acuérdense que en el caso de las consolas, bueno, nos llega una cajita. En esa cajita nosotros guardamos nuestro Xbox. Se lo llevan y regresa, ¿no? Algo similar puede ocurrir con el control. Yo les estaré actualizando aquí en los comentarios cómo va esto. Pero bueno, el hecho es que aquí tienen que tener sus datos actualizados. ¿Sale? Para que no vayan a mandarles sus cosas a otra dirección. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí yo estoy actualizando mis datos. Bla, bla, bla. Por ahí en la parte de dirección nos habla más que nada, pues, de lo que es, este... Ya saben ustedes, calle, número, colonia, este... Municipio o delegación, ¿verdad? Alcaldía, etcétera. Luego nos marca el estado, ajá, el estado y abajo viene la parte de código postal. Y además del país, ¿ok? Y bueno, ahí está. Y también viene la parte de describir el problema, ¿ok? Describan ustedes ahí el problema. Pueden decir, ¿sabes qué? El stick izquierdo se sigue, el stick izquierdo no funciona, ¿no? Ahí vienen varias opciones. Vean ustedes, ahí lo ven, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen todas esas. Ustedes van a poner la que corresponda. En mi caso, vean cómo le pongo ahí la palanca del mando, ¿no? El problema es con la palanca del mando, que de repente se nos sigue para adelante, de repente se nos sigue para atrás, ¿ok? Y bueno, ahí está. Luego viene una cuestión que dice design lab o algo así. Bueno, ahí no le ponemos nada. Y dice, busca el número, el número que tiene tu control. Ajá. Ya sabemos que el número de lo que es el número de serie viene en esta parte, en la parte de abajo, ¿sale? En la parte de abajo aquí. Pero el otro número, el número que nos está pidiendo aquí, viene en la parte de arriba. Ajá. Si ustedes no conocen algunos de estos números o ya no se ven, acuérdense que también tengo el video para que ustedes vean ese número de serie. ¿Sale? Es importante que tengan esos números. Si están dentro de garantía, no debería estar despegada esa calcomanía. Pero bueno, a lo mejor por ahí sucedió algo, ¿sale? Entonces, esos números los tienen que tener listos. Número de serie y el número que está en la parte superior, que déjenme ver, dice, número en el mando, ahí está. Busca el número en el mando con ese formato que nos dice ahí. No viene exactamente como ese formato, es simplemente un número que está arriba. A veces trae incluso un guión, ¿sale? Bueno, mis amigos, pues ya con esto ustedes le darían en enviar. Ajá. Le darían en enviar. Y ya les va a aparecer por ahí un número, este número de solicitud de soporte técnico. Guárdenlo en lugar seguro, porque con ello le van a dar seguimiento a su garantía. ¿De acuerdo? Bueno, mis amigos, pues esto sería todo. Sigan suscribiéndose al canal y recuerden seguirme en redes sociales. Soy su amigo el Rubens y estoy en Instagram como Rubens T y T. Pero ustedes, ustedes ya se lo saben. Dejen su like y nos estamos viendo entonces en el siguiente video. Pórtense bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!